Bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a estas nuevas actualizaciones de Huawei que vienen aquí directo a este canal Así de que espero estés atento porque el Emu 11 y el Magic White 4.0 comienzan a desenvolverse en lo que resta de este año para los siguientes dispositivos Todos sabemos que ha iniciado una beta cerrada y esta es la que ha dado precisamente una idea general de lo que serán las actualizaciones para los dispositivos actuales elegibles de Huawei y Honor Tenemos que para la serie P40 y la serie Mate 30 comenzó ya a actualizar ciertas betas, ciertas compilaciones que han sido liberadas nuevamente están recibiendo la actualización De por si lo puedes hacer en la página oficial de Huawei descargando el beta tester para poder instalar Emu 11 en tu dispositivo Tenemos acá que para la serie Nova 7 y Nova 6 también comenzó que fueron los primeros dispositivos en ser anunciados con esta beta Tenemos acá que para el mes de noviembre el dispositivo central en cuanto al Emu 11 en todo el mundo será el Huawei Mate X El Huawei Mate XS será uno de los dispositivos que correrá esta actualización La serie P30 incluyendo por supuesto el P30 normal y el P30 Pro porque por supuesto el P30 Lite ya ha quedado en Emu 10.0 Estos dos dispositivos ya tienen una beta un poco más amplia para poder actualizar a muchos más usuarios que lo posean Tenemos que a mediados del mes de noviembre más dispositivos comienzan a incluirse en la beta Por ejemplo tenemos el Huawei Mate 20 normal, el Pro, tenemos el Mate 20 RS, el X, el X5G y tenemos el X normal y el 5 Pro del Huawei Nova 5 Tenemos más dispositivos Honor, por ejemplo tenemos la serie B30, el B20, Honor 30 normal, 30 Pro Y tenemos las tabletas correspondientes a la 10.8 y la 8.5 Más dispositivos comienzan a recibir el Emu 11 y Magic UI 4.0 Pero a partir de fin de año comienza ya a recibirse el Emu 11 basado en Android 11 y el Magic UI 4.0 basado en Android 11 Con más novedades correspondientes a la actualización de Android S Y posteriormente esta podría ser la última actualización que Huawei brinda basada en Android para los dispositivos elegibles Así de que espero estén atentos puesto que las próximas actualizaciones serán actualizaciones del propio sistema operativo de Huawei Espero estén atentos aquí en este canal, Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video